que el conjunto azulgrana ganó por dos goles a tres. Juega Chus Alba al primer toque a apertura banda izquierda. Gassisk es capaz de mantener la posesión del balón a pesar de la presión asfixiante del juvenil A. Es el conjunto azulgrana nuevamente Ángel Alarcón. Pase en corto para Chus Alba que conduce la pared. Buena camada la que ha tenido el Barça Atletic procedente del juvenil A de la temporada pasada. Y este juvenil A de la temporada 2022 en las botas de Ilías Ahumash, aunque sigue el ataque. Ensanchar el campo y penetrar en esta defensa poblada que está ejecutado. Ilías, el dribbling para Les Garrido, Chus Alba en la media luna. El disparo flojito, manso, basado en el juvenil A que se repite en el día de hoy. En este debut en la Youth League. Juego ya en corto para Alex Valle. Alex Valle que por ejemplo disputó los 90 minutos el pasado fin de semana con el Barça Atletic. La victoria Pilsen, bien Arnau Casas en la presión. Chus Alba puede coger desprevenida la defensa del victoria Pilsen, el equipo azulgrana del equipo culé. Chus Alba para Alex Valle. Están yéndose en el juego aéreo. El central del Barça Atletic. Titular en el día de hoy. Uno de los tres futbolistas titulares contra el Victoria Pilsen que también tendrá minutos con el filial de Rafa Márquez. Héctor Barberá, de hecho en el último partido desde el filial en el campo del Alcoyano. Directamente al segundo palo para Alex Valle. El control orientado bueno de Chus Alba. Hasta tres ocasiones de gol. Continúa cazado para Chus Alba. El caño de Chus Alba. Disparo con el interior. Bayer. El gesto técnico. Bien en defensa en ese pelotazo arriba. Expeditivo Arnau Casas. Chus Alba que bien luchando ese balón. Del victoria Pilsen. Pudo reponerse la defensa azulgrana. Y ahora es posesión. El centro al segundo palo. Saltaba a lado. Recupera Chus Alba. El envío en largo para que corra Alarcón. Callado. Para Chus Alba. El pase al espacio. Buenísimo para Barberá. El central nacido en Palma de Mallorca. Garrido. Alex Garrido avanzando metros para Chus Alba. Se le anticipó el defensa. Pero en la presión por detrás. Y de momento está empezando con el juvenil. Ojo. Ataca Alex Garrido. Con Arnau Casas. Y que bien ahora. Bastante encimado. Y conectó bien con Chus Alba. Que avanza metros ya. Se planta hasta la frontal. Como ha transcurrido la primera parte. Y el inicio de la segunda. Chus Alba para Alex Garrido. Juega. Recordemos que en el banquillo del juvenil de Óscar López está Antonio Gómez del Castillo Nono. Vía el Vicenç. Rubén Cantero. Continúa Elías. Cae al suelo. Chus Alba en la media luna. Continúa. Chus Alba para Elías. El recorte. Peligro. Continúa Elías. Es el disparo. La acción repetida que iniciaba el propio Elías. Chus Alba un primer rebote. Después el pase para Elías. Pero afortunadamente no había ningún rematador del equipo que hoy viste. De un eximil. Ataque Elías. Conecta con Chus Alba en afrontar el disparo campeón a la izquierda. La parada de Bayer. Otra intervención del guardameta checo que en el día de hoy. Uno detrás de otra. Otra vez lo puede volver a intentar Elías. Totalmente solo dentro de Dalia Chus Alba. El recorte. Continúa Chus. Patadón y Tente Tieso. Del guardameta. Que recordemos que Elías. La minya mal. Es jugador que es cadete. Juega Chus Alba. Continúa Chus Alba. Dentro del área. Puede sacar el centro. Lo hace para Barberá. Otra intervención de Bayer. Tiene este 3 a 0. El toque con el exterior de la minya mal. Primer detallito técnico que nos deja el chico nacido en Mataró. De Albacete. Continúa ahora la minya mal. El ataque por van de izquierda para Chus Alba. El disparo lejano. Otra intervención. El disparo. La para Bayer. La tercera oportunidad de Barberá. De las hasta cinco oportunidades que han tenido. De la juvenil a vean. 1, 2, 3. Otra vez casado. Chus Alba abierto en banda. La minya mal. Finalmente Chus. El disparo con pierna izquierda. El guardameta indiscutible. Para Óscar López. Chus Alba. El barcelonés. Juega con Chus Alba. También jugador nacido en Barcelona. Juega con Chus Alba. Ruh. Ruh. Fue. Ruh. Ruh. Gracias.